Objetos que vuelan sobre nuestras cabezas que no es tecnología de este mundo Pudieran ser armas de alta tecnología terrestres o generando sin el conocimiento de la población Naves de energía Drones alienígenas Rastreadores Sondas O qué tipo de aparatos desconocidos para nosotros pueden ser ¿Qué tanto conocemos de ellos? Actualmente, ¿estamos preparados para hacer el contacto con inteligencias externas a nuestra civilización? Estos y muchos temas más relacionados con avistamientos ovni Misterios Mitos e historias de nuestra humanidad y civilizaciones que habrían tenido contacto con seres que llegaron del cielo Estaremos analizándolos juntos, programa a programa Estimados amigos, sean todos, bienvenidos Este día disfrutaremos juntos Una edición más de Peluche Pino Con Mike Navarro Pino Con Mike Navarro Pino En este programa analizaremos todos los temas relacionados al fenómeno ovni que hasta hoy el sistema No quieren que conozcas Todo esto junto a nuestro gran equipo de analistas colaboradores del equipo Rotus Ellos son Boris González Starcy Y Rosa María López Y por supuesto, nuestro anfitrión Mike Navarro Mike Navarro ¿Qué tal estimados amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a una edición más de pues unos temazos Creo que el tema que vamos a tocar el día de hoy Es un tema favorito para algunos Si no es que para la gran mayoría del Maestro Jesús Por supuesto, discernido por nuestro invitado y colaborador y amigo Roberto Gaitán A quien le vamos a dar la bienvenida A ver, permítanme por favor Adelante Roberto, ¿cómo estás? Talma, bien, muchas gracias por la invitación Aquí estamos para servir Muy amable Roberto Pues bueno, estamos amigos Este, ya saben que cuando hacemos entrevistas casi no puedo leer el chat Si tienen alguna pregunta Ahí voy a ir seleccionando las preguntas Las voy a ir clasificando para que Roberto En la medida de lo posible Vaya disipando pues estas dudas Entonces pues Roberto Antes que nada amigos Reciban los cordiales de un servidor De nuestro amigo Roberto Del todopoderoso y de los encueraditos para todos ustedes Saludos cordiales para todos los que lo van a ver en vivo y en directo Y a todo color Así como para las personas que lo van a ver en diferido Saludos y bienvenidos Y a todas aquellas personas que se denominen algún otro modo Bienvenidos Adelante Roberto Muchas gracias Primero voy a dar un poquito de información sobre su servidor Original de Cuba Vino a los Estados Unidos A la edad de 11 años En Cuba ya había tenido Bueno, vamos a decir Contactos Había sido contactado por naves, por seres Y eso creció Y eso me dio a mí un interés muy grande de saber La verdad Saber sobre Sobre mí, sobre mi alma Sobre la creación, sobre Dios Sobre el maestro Ahora Eso me llevó a servir Por muchos años detrás De un púlpito Manejar iglesias Y Bueno Muchas cosas Que Tuve que presentar desde el púlpito No a muchas personas les agradó Porque primero Me fui A La versión original Hebrea Y Griega De la Biblia Que Dice otra cosa No lo he traducido Y lo segundo Es que me fui A documentos Históricos Que hablaban sobre el maestro Sé que lo que voy a mostrar hoy Puede que sea difícil Para muchos sostener Y digerir Espero de que con paciencia Presten atención Vean las referencias Que les voy a dar Ustedes mismos Van a poder Ver esta información Con sus propias manos y ojos Y van a ver de que son legítimas Ahora Con permiso Aquí de Mike Voy a comenzar Con esta presentación Y Si hay alguna pregunta Si algo no está claro Con mucho gusto Lo voy a aclarar Voy a empezar Aquí en un segundito Si me permiten Claro que si Roberto Ya saben amigos Las preguntas Ya al final De la exposición De nuestro amigo Y con todo gusto Las vamos a ir respondiendo Bueno Roberto Las irá respondiendo Muy bien ¿Se puede ver la pantalla? Claro que si Roberto Ahí está Bueno Esta es la gran pregunta De muchos Que si existió Jesús A algunos les conviene De que sí A otros les conviene De que no Las razones son Inmensas De que existió El gran maestro Van a ver Que sí Aquí viene La Información Primero Jesús No nació En el año cero Jesús Según Lucas 2.2 Durante el censo De Quirinios Y el tiempo De Herodes Es el año Cuatro Antes de Cristo Es cuando Él nace O sea Él tenía Cuatro años Más De lo que se cree Él nació En Belén Pero no El Belén De Jerusalén Él nació En Belén De Galilea Y para mostrarles Dónde está Belén De Galilea Aquí tengo Un mapa Esta es una parte Del mapa De Israel La parte norte Aquí pueden ver A Haifa Aquí está El mar De Galilea Y aquí hay Tres ciudades De interés Primero Pueden ver Aquí Nazaret Aquí ven Migdal Migdal Es la ciudad De María Magdalena Magdalena Es de Migdal Así que De ahí Era María Ahora aquí En este círculo Es donde Está Belén De Galilea Así que Un camino De Jerusalén A este Galilea Si demoraría Dos semanas A pie Pero Del Belén De Jerusalén A la ciudad De Jerusalén Son solamente 25 kilómetros Eso se haría En uno o dos días Así que Esto explica Dónde nació Jesús Y por eso Le decían Jesús De Nazaret Esta era Su región Ahora ¿Qué carta Hay Que explique La existencia De Jesús? Primero Voy a ir A la carta De Pilato Al emperador Tiberio Esto se llama La acta Pilati Después Voy a comprobar Que el acta Pilati Es legítima Y esto Se escribió En el año 33 Después De Cristo Y aquí Pueden ver Lo que dice Sobre Jesucristo Situación Que expuse Claramente En mi último caso Al final Por voluntad Del pueblo Se ha infligido Un castigo amargo Siendo yo mismo En cierto modo Reacio Y bastante Asustado Un hombre Por Hércules Esto es una referencia De decir Por Hércules Porque está hablando A Tiberio Y es evidencia De que esto Es legítimo Tan piadoso Y estricto Ninguna edad Nunca ha tenido Ni tendrá Sus propios profetas Y a nuestra manera De profecía Les advirtió Contra eso Y aparecieron Esto es muy importante Signos Sobrenaturales Mientras estaba Colgando Y en la opinión De los filósofos Amenazaba Con la destrucción Del mundo entero Ahora Aquellos Que han Que recuerdan De los terremotos Y La raja La rajada Del Templo Aquí pueden ver Que El acta Pilates Está hablando No solamente De que lo colgaron Pero de que Hubieron Amenazas Físicas Vamos a seguir Adelante Estas son las referencias Del acta Pilates De que es cierta Justín Martir En su apología 1.35 Y 1.48 Lo admite Estas cosas sucedieron Lo acertamos Del acta Pilates El acta También mencionada En las apologías Mandadas Al emperador romano Pius Y al gobernador Urbicos Eusebius También indica Que lo menciona Tertullian En su apología 21 Y también Justín Martir Y por último Tenemos a Epifanio Quien también Menciona El acta Así que tenemos 1.2.3.4.5 Cinco referencias Al acta Pilates Y esto no fue Solamente un documento Que se encontró Hace reciente Pero ya lleva Muchos años Desde los tiempos De la crucifixión Que se conocía De este acta Muchos han dicho Bueno De repente Poncio Pilato No existió Aquí pueden ver En esta lápida Tiberio El emperador O sea Esta es la época O el año Pontius Pilatus Prefectus Judae Gobernador De Judá Flavio José Fue el historiador Más Importante Judio Romano De ese tiempo Y él escribió Acertando Que en esos tiempos Jesús Vivió Un sabio Si fuera legal Llamado Un hombre Porque hacía maravillas Un maestro de hombres Que recibe la verdad Con placer Él era El ungido El Cristo Y cuando Pilato Lo condenó A la cruz Los que lo amaban No lo abandonaron Porque se les Apareció vivo De nuevo El tercer día Así que Ahí tienen Más evidencia De lo ocurrido En el tercer día Y voy a explicar Un poquito Lo que quiere decir El tercer día Los judíos Contaban el día De noche A día Así que Después de las seis De la noche Ya empezaba El próximo día Así que Si él Colgó el viernes Estamos viendo Día dos Sería el sábado Día tres El domingo Por la noche Así que El tercer día Sería En términos judíos No el domingo Pero el lunes Así que Ahí hay un error Eclesiástico El tercer día Es un lunes Ya que era domingo Por la noche Pueden ver también Que Santiago Hermano de Jesús Quien llamaban A Cristo Es otra Evidencia De Flavius De Flavius Osefus Cornelius Tacitus También Lo menciona Y voy a ver Un poco Un poco Más rápido Lucian Samosata Esto es Crítico Lo que este Escrito romano Dijo Es muy importante Él hizo que todos Parecieran niños Porque Él era Profeta Líder de culto Jefe De la sinagoga Esto es muy importante Jefe de la sinagoga Y todo Todo Por él mismo Él interpretó Y explicó Algunos de sus De sus libros Escuchen esto Jesús Escribió libros E incluso Compuso muchos Y lo reverenciaron Como A un dios Esto también Es muy importante Lo utilizaron Como Legislador ¿Qué tal? Y lo establecieron Como Protector Ahora explico Lo que eso Quiere decir El hombre Que fue Crucificado En Palestina Así que Aquí vemos Jefe de sinagoga Era más Que un rabino Escribió Sus libros Lo reverenciaron Como un dios Esto fue Un error Eclesiástico Hermanos Él fue Un legislador Como un congresista Un senador Parte del gobierno Judío Estas cosas Recuerden Porque ahora Lo vamos a ver Escrito En un documento Muy importante Aquí está Esta carta De Tertulian Donde Tiberio El emperador Puso delante Del senado Noticias De palestina Que se le reveló Y dio su voto De consagrar A cristo Como un dios Quiso elevarlo A nivel De dios El senado Al no aprobar Rechazó La propuesta César Mantuvo Su opinión Y amenazó Peligro A los que Acusaran A los cristianos Pero ¿Qué pasa Semanas después? Muere secretamente Tiberio No voy a pasar Mucho tiempo Aquí Pero pueden ver Como el acta Pilati Fue a diferentes Manos Agustín Martín A Tiberio César Emperador Pius Gobernadores Otra persona Desconocida Que fue Epifanio Eusebio Tertulian Tacitus Y Lucian El Talmud Es el libro De la ley judía Y es crítico En él Vamos a encontrar También referencias Sobre Jesús Primero Y esto Va a ser muy difícil Para muchos Asumir Si Era hijo De Mariam O María Según Estos libros Del Talmud Cometió adulterio Con Pandera Bueno ¿Quién era Pandera? En adelanto También menciona De que Era hijo De Pandera Pandera Era un Soldado Romano Pandera Era un Término Que se le daba A los Arqueros Soldados Romanos Y aquí está Pandera También se conserva En el Talmud La genealogía De Jesús En archivos Del templo María Era una peluquera Y una costurera Jesús Era un maestro Y tenía discípulos Vamos a ver Que más Nos dice El Talmud Jesús vive A una edad De treinta y tres O treinta y cuatro Años Pero Tenía cinco Discípulos No sé Y de De interés Es que solamente Dos nombres Toda Y Matai Son los únicos Que dan Con nombres Que tenemos En la Biblia De hoy Los otros tres Son desconocidos ¿Qué nos quiere decir eso? Número de discípulos Es diferente Nombre de los discípulos Es diferente Si esto es un documento Histórico Hermanos La Biblia Está en falla Si indica De que Jesús Regenera Y va A los cielos Pero que era Maestro del Torah Y cura Los enfermos Y hace milagros Aquí están Las referencias Ahora Lo que no es muy bonito Según los judíos Que no creían En las obras De Jesús Claro Iban a hablar Mal de él Que salió Un hijo del mal Que era un idólatra Acusaron A los discípulos De sanar En el nombre De Jesús Que eso era Idolatría Y aquí están Los cargos Sobre Jesús Su muerte Y como fue Planificado También indica Que el Nazareno Fue crucificado Durante las Pascuas Todas estas personas Escribieron Artículos Históricos Sobre Jesús Ahora Aquí les va La evidencia Más fuerte Cosas que sucedieron Durante la crucifixión Vamos a concentrarnos En el supuesto Eclipse Solar Aquí están Las referencias Vamos a añadir También el Evangelio De Pedro El fragmento Cinco Y el seis Primero Una Un eclipse Ocurre Durante Una Una Luna Llena Eso no es posible Porque la luna Está detrás De la tierra No Enfrente del sol Así que La luna No puede En ese caso Ocultar el sol No puede Oscurecerlo Está del otro lado Otro problema Un eclipse Dura Lo máximo Siete minutos Treinta y un segundos Este eclipse Duró Tres horas Este fue un eclipse Que se vio Hasta unos Mil quinientos Kilómetros De Judea El radio Máximo O el diámetro Máximo De un eclipse Son de Doscientos Cincuenta y seis Kilómetros Estaba tan oscuro Que se necesitaban Lámparas Para ver Y los eclipses No duran Oscurecen Tanto No hubo Eclipses En el área Confirmado Por la NASA Solamente Noviembre 24 Del 29 Fue el más Cercano Y fue parcial Ahora Si ocurre Un eclipse En marzo 19 Del año 33 Esto fue Antes de Las Pascuas Y no sucedió En Judea Sucedió En Antártida No había Manera De que Este Eclipse Se viera O afectara Judea Estaba en el Polo Sur Terremotos Y daños Estructulares Eclipses No causan Terremotos También hubieron Tsunamis Tampoco Los eclipses Lo crean Así que Esto nos da Pensar Si la luna No estaba ahí En su lugar Si era Enorme La banda De oscuridad Si era Enorme El tiempo De la oscuridad Esto no fue Un eclipse Esto tuvo Que haber sido Otra cosa Y aquí está Los reportes De los escritos Indican que El sol Se fue Que no hubo Un eclipse Que se fue O falló El sol Esta es la Delegación Histórica De todos Estos Documentos Y duraríamos Mucho Explicándolos Pero aquí están Para que lo Registen Y lo Puedan Estudiar Vamos Vamos a Concentrarnos En vez En Talus Según Julios Africanos Talus Escribió Lo siguiente En todo El mundo Se apresuraba Una oscuridad Espantosa Y las rocas Se partieron Por un terremoto Ahí está Lo del terremoto Muy bien Pero muchos Lugares De Judea Y otros Distritos Fueron Derribados Esta oscuridad De Talus En el tercer Libro De su historia Llama Como me parece Sin razón Un eclipse De sol Porque los hebreos Celebran La pascua El día 14 Según la luna Pero un eclipse De sol Tiene lugar Solo cuando la luna Está debajo Del sol Ahí está Y la luna No estaba ahí Ahora En el libro 13 de Flegón Nos encontramos Esto Y ahora Se los indico En el cuarto Año De la Olimpiada 202 Que sería En el año 32 Después de Cristo Entre junio 27 Y julio 25 Ese era El periodo De ese mes De aquellos Entonces Ocurrió Un eclipse De sol Vaya Junio Julio El 32 Hubo Un eclipse De sol Pero Era mayor Y más Excelente Que cualquiera Que hubiera Ocurrido Antes A la sexta Hora Muy bien Es el mediodía Perfecto El día Se convirtió En noche Oscura De modo Que las estrellas Se vieron En el cielo Y un terremoto En bitinia Esto es La parte oeste De Turquía No judea Estamos como 1500 kilómetros De judea Aquí Derribó Muchos edificios De la ciudad De Nicea O sea Que esta oscuridad Llegó Hasta Grecia Turquía Y hasta allá Alcanzó El terremoto Esta es la agenda Del olimpiado 202 Comprobando El año Los meses Y la actividad A la que se refiere Flegón Vamos a ver esto Durante el imperio De Tiberio Un eclipse De sol Ocurrió Durante La luna Llena Tiberio Lo registraría En Roma Que esta mucho Más lejos Que Grecia De repente Extendiendo El abarque Del eclipse Hasta más De 2000 kilómetros Filopón Sobre esta oscuridad Flegón Lo menciona En las olimpiadas Dice Que Flegón Menciona El eclipse Que ocurrió Durante la crucifixión De Jesús Está claro Que no sabía De sus fuentes De ningún otro eclipse En tiempos previos Y esto se muestra En los acontecimientos De Tiberio César Este ocurrido De este supuesto Eclipse Hasta el emperador Lo escribió Pero quiero regresar Un momentico Para que vean Algo Muy importante Dicen que Jesús Murió En el año 33 Pero ven Que este evento De este eclipse Sucedió Un año Antes Y también Junio Julio Es después De las Pascuas No durante Las Pascuas Ni hubo En este periodo Una luna Entrepuesta Entre la Tierra Y el Sol Para dar Ese eclipse En ese área Ahora vamos a ir Arnovio Por último Que nos menciona Que todos los elementos Del universo Desconcentraron Por raros eventos Llevados A la confusión Un terremoto Tembló El mundo El mar Se subió De sus profundidades El cielo Se cubrió En oscuridad Los fuegos Del Sol Cesaron Y su calor Se hizo Moderado ¿Qué es lo que quiere decir Todo esto? Lo principal Es de que Tenemos acá La Tierra Acá está el Sol El Sol Alumbra la Tierra Y la Tierra Va dando vuelta Es lo que hace El día Y la noche Pero ¿Qué tal Si en vez de rotar Horizontal La Tierra Rota Vertical O en el caso De Judea Si Judea Está acá Ahora Judea No puede ver El Sol Lo que puede ver Es la Luna Y las Estrellas Literalmente Se vería Como Que El Sol Se fue Pero esta No es la primera Vez que sucede Esto Si vamos Al año 480 Antes De Cristo Durante la Pelea De Cerces Contra los Espartacos La historia Nos cuenta Que lo mismo Sucedió Ese evento Fue tan terrible Y los tsunamis Tan fuertes Que Los buques De Cerce Que estaban En el paso Ahí Entre Grecia Y Turquía Listos para atacar Se hundieron Por el tsunami Así que Hay muchos Registros De todas Formas La historia Si nos comprueba De que Jesús Existió Si nos Confirma De que fue Hijo De un Soldado Romano Nos indica De que fue Un maestro De que escribió Libros De que fue Un alto Funcionario Del gobierno Judío Que fue Un rabino Un hombre De mucha Importancia Ahora Nos preguntamos Que pasó Con sus Libros Serán Sus Libros Los que Fueron Copiados Y Fueron Registrados Como Los evangelios Varios años Después Y veamos También Que está Tan Perfectamente Preservado Los dichos De Jesús Que solamente Si hubieran sido Copiados De algún Escrito Hubieran Sobrevivido Si no No tendríamos Tan Precisamente Las palabras De Jesús Preservadas Aquellas Que sobrevivieron Aquellas Que no No podemos Saber Y si Todo está Vamos a Decir Intacto Que bien Pero tenemos Que ponernos A pensar Aquello Que se omitió O aquello Que se cambió También Que no Concuerda Con la historia Que acabo De De mencionar Una cosa Que si voy A decir Es Si no Me equivoco Mateo 19 28 Me parece Que es Que Jesús Habla De la Regeneración Para demostrar Los cambios En el original La palabra No es Regeneración La palabra Es Palingenesía Palingenesía En griego Quiere decir Reencarnación Así que Les dejo Todas las referencias Para que ustedes Busquen Si necesitan Si algo está Confuso Si no está Claro Con mucho gusto Me pueden escribir O me pueden preguntar Hay otros detalles Pero como Nuestro tiempo Es corto Ya llevo Media hora Tengo que Medir La cantidad De atención Que pueden dar Y también Mucha información Puede También confundir Pero que esto Les ayude Y estoy Para servirle Muchas gracias Roberto Como siempre Genial Tu exposición Vamos a ver Algunas preguntas Les vamos a ir Mezcleando Porque también Tengo aquí Unas preguntas Para Para ti Primero que nada Es totalmente falsa Y te lo voy a comprobar Ahora mismo Todos conocemos El tipo de persona Que era Jesús Sabemos donde vivió Sabemos donde dio sus pasos Está registrado Por la historia Ahora Ponte a pensar Mike Que Jesús Vaya a Roma Antes del año Treinta y dos Y se siente En el coliseo Para ver Gladiadores Matarse uno al otro Ese es el tipo De Jesús Del que la historia Escribió No verdad No 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 Claro que no Bueno eso lo dice JJ Benítez Que él lo hizo Segundo punto Segundo punto Es el más importante En ese tiempo El coliseo romano Mike No existía Claro Ahí se le cayó El circo A JJ Benítez Pero Lo siento tanto Por este hermano mío Que no es capaz Por la plata O por el orgullo O por el ego Que tiene No es capaz De admitirlo Que lo inventó Pero ahí Esas dos cosas Lo matan Híjole Interesante Pues que Muchas Muchas personas Si nos creímos Incluyéndome yo De que Pues era real Porque te lo platicé Con tanto detalle Que bárbaro Pero bueno Ni hablar Y no me crean Vayan a ver Si quieres Voy a buscar Aquí en el internet Bien rápido Y te voy a decir Exactamente En el día Mes y año Que el coliseo Fue iniciado Y vas a ver Que Jesús No pudo haber estado ahí Dame un segundito Muy bien Adelante Muy bien Estamos amigos Ahorita vamos a pasar Con las preguntas De ustedes Permítanos Nada más Estamos alternando Aquí las Las preguntas Quiero mandarles saludos A todos Gracias por estar aquí Bienvenidos sean todos Y aprovecho este medio Aprovechando este medio Me permito Mandarles A todos Y desearles una Pronta recuperación Para todas Aquellas personitas Que están sufriendo Algún tipo de enfermedad Incluyendo Mi esposa Que está en recuperación Repito Les mando Y les deseo Una pronta recuperación Y pues que el señor Les mire Y les conceda la paz Adelante Roberto Bueno Vamos a remontarnos A la época Del emperador Vespacio Y esto lo pueden ver En Wikipedia Lo acabo de encontrar Así de rápido El coliseo Fue construido Entre el año 69 Y el 79 69 y 79 Que metida de pata Lo único que puedo decir Hermanos Es que No crean A nadie Ni a mí Y no mezclen Verdad Con mentira O es todo verdad O fuera Porque Todo tiene que Concluir Todo tiene que ir De acuerdo El único valor Que hay información Y por eso Yo siempre doy Referencias Vayan a referencias ¿Cuándo ha dado Benítez Referencia de algo? Correcto Nunca Se dice Créanme No Un verdadero ser Humilde Que tiene su interés Delante Del propio Dice No Aquí está la evidencia Perdón Por caerle tan fuerte A este JJ Benítez Pero Lo tengo aquí Atragantado Por tanto Que ha mentido Sí Es este Sí Tanto Lo de este asteroide Es clásico Miguel Lo tiene ahí Este asteroide Es como una segunda luna De este planeta La órbita se conoce Pero No él dice No Va a caer En agosto del 27 Va a caer Yo conozco Al jefe Que anda observando Todos los asteroides Y tiene alianza Con los rusos Con los chinos Con los indios Que también lo están observando Tengo todos los detalles No Bueno Pero tampoco es JJ Benítez Hay muchos Contactados Que de ahí no salen Que el asteroide Que no sé qué tanto Y muchas veces Han destruido el planeta Y nunca le han atinado Y ni le van a atinar Sí Esto les aseguro Vayan a Neos N E O S N E O S Y van a ver Todos los detalles Sobre 1999 AN10 1999 AN10 Imposible Imposible Que Que caiga ese asteroide Imposible hasta que toque la luna Va a pasar tan lejos Que la luna Le va a quedar corto Y Y tienen la órbita Ya calculada Dos años Dos veces al año Ese asteroide Pasa Por la tierra Dos veces al año Y lo han pronosticado Por años Y precisamente Donde dice que va a pasar Ahí está Así que Va a seguir Dándole vuelta A la tierra Cada Cada dos años Y Y bueno JJ No se arrepiente Pero si le toma tu plata Eso sí Es correcto Muchas gracias Roberto Vamos ahora con una pregunta Del chat Erika Colibrí Azul Pregunta Que tiene que ver Los seres Caristus Con Jesús Ser crístico Como dicen El Cristo Cósmico Bueno Hay Hay tantas cosas Y creencias Por ahí Erika Que Esta interpretación Te voy a dar Un ser crístico Es un ser Ungido Yo fui ungido Como Como pastor Como anciano Eso quiere decir Que yo soy Jesús Los profetas De tiempos antiguos Los reyes De Judea Eran ungidos Quieren decir Que eran Un Jesús Quieren decir Que esas personas Tenían una mente Crística Que pensaban Como Jesús No Así que Tenemos que Ver la terminología Y darnos cuenta Que lo que creemos Que es un Cristo Cósmico O una mente Crística Mejor Debemos De conocer Bien Lo que Lo que Jesús Escribió Y que se esté Cumpliendo En pensamiento En corazón En acciones En todo lo que hacemos Si no da el ancho Nada que ver Hay muchas personas Que están Asumiendole A Jesús Enseñanzas Y cosas Y actividades Que Él nunca dijo Y Les doy un ejemplo Cuando él dijo Si escuchan Que estoy Ahí En un En un lugar Hablando No lo crean Si escuchan Que estoy En el desierto No No voy a estar Y desde ahora Se los advierto Se los advierto Así escribió Él Así que Cuidado Con personas Que andan Inventando Un Jesús Que no es Por eso digo Hay que conocer Lo que él dijo Y cumplirlo A la letra No llevarse Por cosas Que él no dijo Ni prometió Hay muchas cosas Que están sucediendo En el nombre De este ser Y Si yo fuera Ese ser Hoy en día Honestamente Me estuviera Revolcando En la tumba Él Él no pidió Estas cosas Él Él dijo Yo No hago Nada No soy Nadie Lo único Que hago Es hacer Lo que hace Mi padre Lo quiere Más humilde Es lo que quiso Que cada uno De nosotros Fuéramos Nuestro propio Maestro Nuestro propio Líder Que no nos Enganchamos De él Y por eso En Juan 5 40 Y 41 Él dijo No vengan A mí Pensando De que van A tener Vida eterna No Acepto Adoraciones Del hombre Ahora Comparen Esas palabras Con mucho De lo que Ciertos Líderes Canalizadores Están diciendo Que Cristo Está haciendo O cosas Que dijo Que Cristo Enseñó No Y como Me han dicho Los hermanos Muchas veces Los que He visto De codo a codo Y tengo testigos Me han dicho El cristiano Es el que menos Sabe de su propia Religión No estudian No investigan Espero que se ayude Muy bien Vamos ahora con una de las preguntas De aquí Vamos a ir alternando Una y una Estimado Roberto Gaitán Este De donde salen los nombres Latinos De los apóstoles Pedro Santiago Si Si son O sea Son nombres Latinos Esos nombres No existían Me encanta ¿Quién escribió eso? Tengo que dar una felicitación No Yo te lo pregunto Ah bueno Felicitaciones Mike Bravísimo Gracias Así me gusta Así me gusta Que todo esto Todo se pregunte Todo se cuestione Y todo se estudio Como viste Ahí en el pantallazo Que di del Talmud ¿Se vio hoy El nombre de Pedro? No No Eso fue inventado Otra cosa Otra cosa Esta gente Supuestamente Había un solo discípulo Que era del área de Judea Era Judas Los otros once Eran del área Samaria Para el norte Eran Benjaminitos Del área de Nazaret Del área del mar Mar de Galilea De Magdalena De Magdalena De todas esas áreas No podían Haber tenido Nombres griegos Esos son nombres griegos Peter Por ejemplo Santiago No Son inventados Y ahí está la prueba Mike De que Lo que está escrito Y vuelvo a decir Todo lo que Voy a estar diciendo hoy A muchos No les va No los van a poder Pasar Muy fácil Pero Les estoy tratando De dar toda la evidencia Posible para que Ustedes vayan No me crean Vayan Vean esas referencias Véanlas Para que se convenza Como dijo Blas Pascal Una vez El hombre Es mejor convencido Por razones Que el mismo Descubre El hombre La mujer El niño Todos Vayan a descubrir Vayan a descubrirlo No tomen mi palabra Ni la palabra De otra persona Trátenme igual Que a otros Así como Así como no me creen No le creen A los demás Así me gusta Vayan Hagan su tarea Su estudio Vayan a ver Vayan a ver las referencias Compensan Muy bien Muchas gracias Eso Hay un programa Que hacemos con Boris Los lunes Y este Y Boris Plantió esa pregunta De dónde salieron De dónde salieron Esos nombres Si son latinos La J Es una letra nueva Y pues sí Tiene Muchísima razón Sí No Esto Cómo Cómo se iría Por allá Al que escribió Eso Se le atoró El El atole Porque Como que no le quedó Más nombre que usar A ver Cómo te llamas Tú Pedro Bueno Le pongo Pedro Tú te llamas Tal Le pongo Santiago Tú te llamas Bueno Sí Está bien Así le pongo Ya Correcto Bueno Francisco te pregunta Gaitán ¿Supo Jesús Quién era su padre En verdad? Sí Porque él Sabía distinguir Entre Abba Pater Y Teos Ahora En hebreo Sería Sería otra cosa Abba Papi Pater Sería el padre También en griego Teos Ajaya Dios Él hacía Una distinción Entre su conciencia Su ser superior Y el creador De todo Y cuando vemos Por eso tenemos que tener Mucho cuidado Cuando leemos la Biblia Tenemos que leerlo En el idioma original Porque muchas veces Que se confunde Pater con Teos Te dicen Dios Los traductores Ponen a Teos Y a Pater Como la misma persona Pero no es Abba Papi Es mi conciencia Pater El ser superior Teos Es todo Leen el contexto De Teos Y van a ver Que habla de Algo superior Algo enorme Cuando habla de Pater Es su maestro Gran diferencia Muy bien Ramón Castro ¿Qué significado Tiene el Inri Colocado encima De la cruz de Jesús Y si fue real? Gracias No hay evidencia De que fue real Si recuerdo bien En latín Creo Si recuerdo bien Creo que dice Aquí Aquí está El rey De judía De los judíos Algo así Quiere decir Inri Muy bien Francisco Pregunta Si María Cometió Adulterio Entonces Ella tenía Pareja Y de ser así ¿Quién era su pareja? Si se sabe Claro Muy bien Francisco Este es Otro error De los traductores Y historiadores Bíblicos Primero María Magdalena Según los Escritos De ese año Era una Peluquera También Como vieron Ahí en el Tatmud María La madre De Jesús También era Peluquera Pero saben Había Una ley En judía Era una ley Conveniente Mujer Que le tocaba El pelo A un hombre Era una Adúltera Así que Pobres peluqueras Eran todas Adúlteras Es un milagro Que la mamá De Jesús No la Pegaron Pero convenientemente A María Magdalena Si Y sabes Por qué Porque vemos En otros escritos Que María Magdalena Estaba muy Asociada Con Jesús Y ayudaba A financiarlo Así que Que bueno Vamos a Acabar con ella Tocó un pelo Ah Es adultera Vamos A procesarla Muy bien Este El pueblo judío Este Roberto Gaitán Siempre Esperó Un mesías Pero Según tengo Entendido El pueblo Judías Esperó Un mesías Libertador Político Que le iba a declarar La guerra Roma Iba a tomar La espada Y que por eso No reconocieron A Jesús Como Como el Mesías Realmente Jesús Era el Mesías Mesías Si vemos Si vemos El significado De esa palabra En los escritos Un Redentor Vemos Ahora Los documentos Históricos Y comparamos Ese Mesías Si Era Rabino Era Director De sinagoga O sea Era como Un cura O como Un pastor Escribió Libros Tenía Cargos En el Gobierno Tenía Cargos En el San Gedín Era Alguien Bastante Alto Ves Tenía Poder Pero Una Cosa Que no Tenía Él No Quería Pleito Él No Quería Castigar Ni Matar A Nadie Lo que Él Trajo Era un Mensaje De paz De luz De amor Y como Los El San Gedrín Judío Quería Echar A los Romanos De Judea Aquí Viene Jesús Y Dice Dale A César Lo Que Es De César Y A Dios Lo Que Es De Dios Ah Caray Este Es Nuestro Director Que Onda Bueno Un ejemplo Un poco De repente Fuera de Onda Pero Es Lo Único Que Me Viene A Mente Vamos A Decir Que AMLO Ahora Le cede El Poder Al Presidente Chino Que Se Encargue De México Que Tal Bueno Imagínate Que Los Judíos Al Escuchar Eso Es Exactamente Lo Que Uno De Nuestros Directores Está De Favor De Los Romanos Si Nosotros Los Queremos Echar Es Un traidor Hay Que Ya 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 Muy Bien Adrián Fernández Pregunta Jesús Tuvo Encarnaciones Con Bajos Niveles De Conciencia O Sea Como Nosotros O Ya Venía Con Esa Sabiduría Hola Adrián Fantástica Pregunta Creo Que No Tengo La Capacidad De Responderla 100% Todo No Lo Sé Sobre Jesús Lo Que Sí Sé Es Que Jesús Evolucionó Como Nosotros Tuvo Sus Tiempos De Aprendizaje Tal Como Todos Lo Hemos Tenido Y Por Sus Estudios Por Su Devoción Por Su Amor A La Sinceridad Y La Verdad Subió Evolucionó Y Bueno El Jesús Que Conocimos Aquí Era Un Ser Ya Muy Desarrollado Muy Sabio Y Quién De Años Antes De Repente No Hubiera Sido Tan Tantario Así Como Nosotros Pero Mira Hay Un Dicho Muy Importante Mira Los Maestros Son Lo Que Son Porque Ellos Se Han Equivocado Más Que Nosotros Y Por Mucho Más Tiempo Muy Bien Montoya Hace Un Comentarios Nos Comenta Hace Años Un Amigo Judío Me Comentó Que Los Sabios De Esa Religión Habían Descubierto Que Jesús Si Fue Real Pero No Lo Dieron A Conocer Porque Causaría Más Complicaciones Que Nada Exacto Y Ahí Es Donde Está El Talmud No Te Su Y Pueden Pueden A Verlo Con Sus Propios Ojos Si Lo Que Dijo Es Cierto Lila Arenas Pregunta Jesús Es Lo Que En El Hinduismo Denominan Avatar Encarnación De Seres Superiores En La Tierra De Ser Así Que Otros Avatares Conoce O Sabe De Su Venida Hermanito Roberto Bueno Mike Quieres Que Diga La Verdad Claro En Esta Teleconferencia Todos Son Avatares Ok Y Ahora Dame Un Segundito Para Explicarlo Muy Bien Todos Nosotros Tenemos Sobre Nosotros Un Padre Tenemos Un Ser Superior Un Sabio Ese Padre Es Esa Voz Sutil De Primera De Reyes Si no Me Equivoco Esa Voz Que Nos Guía Que Nos Da Conciencia De Las Cosas Que Nos Enseña Que Nos Da Ideas Nos Da Visiones Nos Da Viajes Astrales Nos Protege Nos Enseña Cada Uno Nosotros Tenemos Un Ser Superior Llamémoslos Ángel Guardián Para Aquellos Que Lo Quieran Llamar Así Ese Padre Es Un Avatar Y Saben Cuando Lo Escuchan Y Tratan De Cambiar Su Vida En Vez De Criticar A Otros Si Se Ponen A Estudiar En Vez De Creerle A Otros Si Se Ponen A Ver Sus Vidas Pasadas Por La Obra De Su Padre En Vez Que Se Las Digan Ustedes Ahora Se Convierten En Ese Avatar Porque Ese Avatar Va A Hablar Por Ustedes Y Va A Iluminar A Los Demás Con Su Presencia Su Esencia Y Su Modo Y Palabras De Ser Así Que Por Eso Digo Todos Ustedes Todos Todos Tienen Avatares Ahora Compruebenlo Que Llenan De Amor Y Beneficiencia Que Es Lo Que Sale De Sus Corazones Cuáles Son Sus Sobras No Son Las Sobras De Un Ser Benigno De Un Avatar Claro Que Si Pero A veces Nos Humillamos Tanto Porque Tan Perdón Por Decirlo Pero La Religión Y Miren Quien Habla Un Ex Pastor La Religión Le Ha Puesto A La Gente En La Mente Que Son Ineptos Que No Tienen Salvación Necesitan Ser Salvados Que Son Incapaces Eso No 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 Peques Más Ahí está Diciendo Que No Eres Inepto No Eres Inepto Lo Puedes Lograr Puedes Llegar A No Pecar Más Él Lo Dijo Así Que Vamos A Hacerlo Si Vamos A Hacer Todos Avatares Vamos A Traer Esa Mejor Esencia Que Tenemos Esa Sabiduría Tan Alta Tan Celestial Puede Ser Tuya Si Pones A Un Lado Tu Ego Si Pones A Un Lado Tu Crítica Tu Maldad Apuntar El Dedo Pensar En Odio Y Miedo Pensar En Ti En Vez De Los Demás Pon Eso A Un Lado Reconócelo No Lo Actúes Reconócelo Edúcalo Ponlo En Su Lugar Como Le Harías A Un Hijo Malcriado Ponlo En Su Lugar Para Que Se Porte Bien Ese Avatar Entonces Va A Estar En Ti Y Te Vas A Maravillar De Las Cosas Que Vas A Hacer Por El Prójimo Lo Que Vas A Conocer Tu Mente Cómo Se Va A Liberar Y Tu Vida Cómo Se Va Alargar Así O Más Claro Horacio Casale Desde San Diego Te Pregunta ¿Quién Tiene Sus Libros El Vaticano? La Verdad Que Debo Ser Sincero Horacio La Verdad Que No Sé Lo Lo Único Que He Descubierto Es Que Esos Libros Fueron Copiados Y Lógica Nos Indica Que Si Alguien Copia Algo De Un Libro Quiere Desaparecer La Fuente Claro Ahora Estamos Hablando Del Tiempo Del Año 30 31 Por ahí No Habían Casas Publicadoras Como las hay Ahora No Hay internet Donde las Cosas Se Cuelgan Uno Baja Un PDF En un Celestial Aquí Tengo Libro De Jesús No Una Sola Copia Y De Ahí Tomas Esa Copia Te Apoderas De Ella Y Convenientemente La Quemas O La Haces Perder Y Ahora Lo Único Que Existe Es Tu Palabra Así Que Yo Estaría 90% Seguro Que Sus Libros No Sobre Vieron Muy Bien Lila Arenas Es ¿Es verdad O cuál Es el Verdadero Acontecimiento O no Existió El episodio De Jesús Repartiendo Pescados Teniendo En cuenta Que Creo Que Él Era Vegetariano Hola Lila Muy Buena Pregunta Hay Ejemplos En Bueno Hay ejemplos Bíblicos Quien Sabe Que Ciertos Serán Donde Él Participó De Comer Pescado Ahora Hay Vegetarianos Que Solamente Comen Pescado También No Comen Carne Es Parte De Ser Parcialmente Vegetariano Ahora Que Él Dividió Y Hizo Multiplicar Los Panes Y Los Pescados Yo Creo Que Eso Es Como Es Allá En México Mike Más Rollo Que Película Pancherismo Correcto Más Claro Es que Es que Honestamente Mike Una cosa De tanta Importancia Importancia No Crees Que Estuvieran Todos Los Periódicos De Judea En Todos Los Escritos Del Talmur Estuviera Ahí Pero No Una Magnitud De ese Acontecimiento No pasa Desapercibido Exacto Muy Bien Adriana Olivares Pregunta La Cruz Tiene Algún Otro Significado Para La Hermandad No La Cruz Es Un Símbolo De Muerte De Castigo De Dolor Eso Era El Modo Favorito De Los Romanos De Ejecutar A La Gente Ahora Tener O Presenciar Una Cruz Como Un Símbolo No Tiene Ningún Valor Solamente Nos Regenera El Dolor El Sufrimiento Que Ese Instrumento Causó En Este Mundo Es Triste Ver Que Hay Mucha Gente Hoy En Día Que Supuestamente Para Ser Santos Se Dejan Crucificar No Podemos Extorsionar A La Creación Castigándonos No Podemos Flagelarnos Sacar Sangre Esto Castigar El Cuerpo Castigar La Mente Creyendo Que Eso Nos Va A Ser Bien Hermanos Este Cuerpo No Es Mío Este Cuerpo Me Lo Dio Mi Padre Es Como Si yo Fuera Ahora Un Chico Y Mi Papá Me Presta El Auto Para Que Yo Lo Maneje Lo Tengo Que Cuidar Con Todo Lo Que Yo Sé No Lo Puedo Chocar No Lo Puedo Arañar No Lo Puedo Pintar No Lo Puedo No Lo Puedo Maltratar Ensuciar No Puedo Hacer Nada Eso Tengo Que Cuidarlo Porque No Es Mío Entonces Si yo Voy Y Castigo Mi Cuerpo O Mi Mente Que También Es El Padre Si Yo Lo Castigo Pensando Que Así Me Van A Perdonar Hermanos Eso Es Extorsión Eso Es Algo Vamos A Mafioso El Creador No Se Vale Por El Sufrimiento O El Castigo Que Nos Demos Se Vale Por Lo Que Conocemos Y Por La Sabiduría Y El Amor Que Practicamos Vayan A La Regla De Oro Que Por Supuesto No Es De Jesús Es De Moisés Está Deuteronomio Lo Pueden Buscar Deuteronomio 9 Si No Me equivoco Donde Dicen Amate Como Amaréis Al Prójimo Amar Es Conocer Es Saber Si No Te Conoces Si No Te Amas Si No Te Sabes Que Le Puedes Venitar Al Prójimo Lo Mismo Que Tú Te Haces Si Tú Te Castigas Si Tú Te Lastimas Le Vas A Hacer Al Prójimo También Ahora Si Te Amas Si Te Cuidas Si Te Educas Eso Entonces Es Lo Que Le Vas A Brindar Al Prójimo Y Se Lo Vas A Hacer En Silencio Con Tu Esencia Con Tu Manera De Hablar Con Tu Manera De Ser Sin Decir Nada Más Eso Va A Cambiar A Tu Prójimo Va A Cambiar Aquellos Que Están Enojados Aquellos Que Tienen Miedo El Poder De Tu Avatar Vas A Canalizar Y Va A Tocar Al Prójimo Por Eso Amate Así Como Amaréis Al Prójimo Si No Puedes Amar Al Prójimo Como Puedes Amar A Dios Es Correcto Lila Arenas Pregunta Es Verdad Que En El Antiguo Testamento Se Profetiza Un Mesías O Profeta Es Verosímil O Posible Profetizar Eso Se Cumplió De Algún Modo O Nunca Se Profetizó Nada Si Si Vemos Isaías Ahí Están Las Profecías Hay Varios Otros Libros Donde Se Cuenta Pero Tenemos Que Ver Algo Que Antes Del Torah Y Antes De Los Libros Proféticos Y Los Cantos Del Viejo Testamento Había Otro Libro Se Llamaba Enoch Etiopeo Si Leemos Enoch Etiopeo Vemos Que Mucho De Lo Que Está Tando En El Torá Como Las Canciones Como Los Profetas Y Los Reyes Lo Que Está En Enoch Está En Esos Libros Si Vemos El Libro De Judá Que Está En El Nuevo Testamento Enoch Está En El Nuevo Testamento También Muchas De Esas Profecías Estaban En Enoch Entonces Es una Profecía Copiada De Una Profecía Copiada De Una Profecía Y Cuando Vamos Al Principio Vamos De Que No Era Ninguna Profecía Era Un Deseo Muy Muy Bien Humandata Nos Comenta Jesús Fue Un Buque Para La Masa Para Ver Cuál Es El Verdadero Significado De La Fe Bien Dicho Bien Dicho Me Encanta Esa Frase Humandata Me Encanta Ponla Ponla Y Quiero Que La Vean Quiero Que Se Vea Eso En Grande Porque Ahí Humandata Nos Está Dando Un Mensaje Muy Importante Que Es La Fe Y Saben Hay Una Diferencia En Fe Entre El Viejo Testamento Y El Nuevo Voy a Tomar Un Segundo Para Decir La Diferencia En El Viejo Testamento En El Hebreo Se Llama Emunach Emunach Quiere Decir No Creer Saber Exactamente Lo Que He Tratado De Decir Hoy Tienes Que Saber Sobre Dios Tienes Que Conocerlo Para Entonces Creerlo Para Entonces Seguirlo Uno Puedes Seguirlo Si No Sabes Cuáles Son Las Reglas Es Cierto Cómo Voy Yo A Salir A Manejar Sin Saber Las Reglas De Tránsito Mira Aquí En Argentina Yo Hice Eso Y En Dos Minutos Cometí Dos Infracciones Porque Primero Aquí En Argentina En Luz Roja No Se Puede Doblar Ni A La Izquierda Ni A La Así Así Hay Hay Que Saber El Manual Del Creador Para Ir Con Él Para Ir En Su Dirección Si No Vas En Contra O Es Camarón Que Te Dormes Y Te Lleva La Corriente Así Que Esa 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 Verdadera Fe Conocer Y Aplicar Lo Que Conoces Comprobar Lo Aplicarlo Hacerlo Esa 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 La Verdadera Fe Ahora Nuevo Testamento Aquí Viene Pablo Escribe La Palabra Fe Usa La Palabra Pistis Pistis Es 180 Grados Diferente Es No Tienes Que Saber Solamente Tienes Que Depender De Alguien Que Te Lo Diga Tienes Que Ser Una Ovejita Que No Sabe Nada Y Donde Te Digan A Ir A Comer Hierba Allá Vas Y Tú Obedece Un Esclavo Un Inepto Pistis Era La Diosa Griega De la Mujer 100% Sumisa Que Nunca Reta A Su Marido Nunca Aunque El Marido Le Pegue Le Hable Feo Siempre Está La Mujer Diciendo Te Quiero Te Amo Te Amo Te Amo Te Amo Esa Esa La Verdadera Fe Una Fe Ciega Eso Es Lo Que Pablo Quiso Convertir En Cristianismo Y Si Pablo Fue El Que Causó Y Esto Se lo Puedo Comprobar En Dos Segundos Que Él Estaba En Contra De Jesús Primero Lean Romanos Capítulo Uno El Final Lo Que Él Piensa De Los Homosexuales De Los Borrachos Más Bien Los Condera Muerte Jesús Hizo Eso No Que Escribe Pablo En Tesalonicenses De Que Jesús Va A Regresar Y Todos Los Buenos Se Van A Ir En El A Verlo A Ir Con Él Pero ¿Qué Dijo Jesús? Dijo En el Campo Habrán Dos Uno Será Tomado O Llevado El Otro Se Quedará Aquí Eso De Tomado Él Lo Explicó Él Dijo Será Con Estaba Casándose Emborrachándose Dándose En matrimonio Lo que sea Vieron las aguas Y se los llevaron Se los tomaron Así que Los infieles Serán Arrasados Serán Quitados Serán Llevados Pero Los que Estudian Y cambian Su alma Y son Fieles A la Verdad Aquí Se Quedan Estamos Viendo El Grado De Corrupción Y Cambio Que sucedió En la Biblia Por eso A mí me dieron El patadón En la iglesia Porque No Señores No Esto no se hace Esto no es así No es así No es así Boom Y llegó a punto Donde No más Pero Eso Ese es el verdadero Recuerden Esto que dice Human Data Recuerden La palabra Fe Y recuerden Que Primeramente La fe Es Seguir La ley Cumplirla Pero no Los diez Mandamientos La ley Es simplemente Amarte Ser Sincero Contigo Mismo De lo que eres De lo que piensas De lo que sientes Educar Eso que sientes Si Estás Enojado Reconócelo Date cuenta Por qué Edúcalo Míralo Oír No Lo ejecutes Si tienes Miedo No actúes Miedo Reconócelo Y Rampam Ya Haz lo que tienes Que hacer Si te tienes Que tirar De un avión Con un paracaídas Bueno Deja el miedo Al lado Siempre Si Si pones Aparte Tu ego El avatar Tuyo Tu ser superior Te va A guiar Y no sabes Lo feliz Que vas a ser Porque en tus manos Va a estar Todas las respuestas De la creación Todo se te va a abrir Todo va a ser lógico Solamente con eso Conociéndote Todo lo sabrás Esa Es la fe No lo que dijo Pablo Excelente Lili Nuevamente Lili Arenas Pregunta Se habla de la segunda Venida de Cristo También en el budismo Se dice que en tiempos Donde haya decadencia De la práctica Del Dharma Vendrá un nuevo Buda Se llaman Buda Maitreya Eso sucederá Si Así como El relámpago Ilumina De horizonte A horizonte Así será La venida Del hijo Del hombre Eso lo dijo Jesús Y que cosa Es ese relámpago Y que cosa Es esa segunda Venida Lo acabo De escribir El que se queda Es el que estudia Y ese Ese relámpago Ese nuevo Buda Maitreya Es tu propio avatar Ese es tu propio maestro Este es el tiempo Ahora De reconocer De poner a un lado Lo que las religiones Nos han dicho De que somos ineptos Ponerlo a un lado Y saber De que no somos ineptos Tenemos Un maestro Venimos Con un Manual Para vivir Y si solamente Sabemos Nuestros errores Y los corregimos Tendremos El manual En plena vista Y seremos Ese verdadero Hijo Del hombre Y por supuesto Esa frase Hijo de hombre No quiere decir Hijo de hombre Lo que quiere decir Es un ser sabio O tu error De traducción Muy bien Lince Lince nos pregunta Desde Suecia Cristo Era un alien Lince Me encanta Esa foto tuya Esto Espero que cuando De la respuesta Que Los ojos De todos No se pongan No se abran Demasiado Pero Ahí voy La evolución De Jesús No fue necesariamente En este mundo Estamos en este mundo Porque le dimos La espalda A los grandes maestros No quisimos Aprender de ellos Lo que quisimos Fue vivir El mundo Y sus placeres Este es el mundo Que hemos hecho Ahora no nos gustan Los resultados Si queremos Irnos de aquí Pero Jesús No tuvo esta línea Él vino aquí Para ayudar Pero si Él era De otro lugar Y ahora No solamente Ha sobrepasado Esos lugares De los que Él venía Él ha evolucionado Mucho más alto Que lo que yo Puedo concebir Muy bien Adriana Olivares Pregunta La federación En otros planetas Tienen cuerpos físicos Como nosotros Si La federación Cuenta Con vida física No todos Son humanoides O nórdicos Hay de todo tipo Hay plantoide Hay Reptiliano Hay gris Hay De todo Revuelto un poco Es una ensalada De razas Muy bien Ya quedan Pocas preguntas Lila Arenas Pregunta Hermanito Robert Indicó Que él Indicó A María Magdalena Que dejase Su oficio De peluquera Hoy en día Eso se puede interpretar Como interferencia En su carrera Machismo ¿Es así? ¿O por qué Se dio esto? Bueno Cuando Jesús Dijo Que no pecara más Eso Lo dijo Pero No para que Dejara De ser Peluquera Aquí Se va Un secreto Si yo Me pongo triste O si yo Me castigo Por algo Que siento Que he hecho mal Como dije Hace un rato No es eso Extorsión No es eso Un pecado Así que Lo que Jesús Le quiso Decir a María Magdalena Era de que No siguiera Lastimándose Que se Que se quisiera No se dejara Llevar Por las malas Lenguas De otros ¿Cuántas veces No nos pasa Que alguien A veces Nos dice No tú eres Esto Tú eres lo Y nos ponemos Triste Y No No sirve Para nada No soy Quien Te bajan Te bajan La frecuencia Con sus comentarios No te ayudan Lo único que hacen Es lastimarte Y Y Rebajar Tu inteligencia Es lo que quieren Quieren de que estés Debajo de ellos Sobre egoísmo A lo máximo Jesús Le decía No peques más No te lastimes más Recuerden Que un pecado Es una extorsión Y está Tanto en lo que Hacemos Pero lo que También nos Hacemos a nosotros Porque antes De cometer Un acto Contra el prójimo Lo tenemos que pensar Planificar Perfeccionar Y entonces Lanzarlo Así que Mike Si yo te voy a hacer Daño a ti Lo tengo que inventar Aquí primero Y vivirlo Y después Hacerte el daño ¿A quién lastime Primero? A mí Claro Así que No peques más No te lastimes más No te odies más No bajes tu frecuencia No bajes tu cortina No te rindas A lo que otros Piensan de ti Solamente Hazle caso A tu padre Otra gente No sabe nada De ti Lo único que quieren Es bajarte Déjalos Que opinen lo que quieran Que crean lo que quieran Déjalos Tú solamente Escucha a tu padre Él si te comprende Él si te ama Nadie Se puede comparar Al amor De tu avatar De tu padre Nadie Maricela Pregunta ¿Cuál es el nombre De Dios? Bueno Voy a ir A Mi propia Experiencia Esta es la experiencia De Robert Maxim Ahora ¿Ok? En mis contactos La hermandad Ha nombrado Al creador Como Mané Y Mané Quiere decir El padre De todos El creador De todos Es Para nosotros Solamente Un símbolo Para ellos Es Un tipo De vida La palabra En sí No No abarca Todo lo que es Dios Dios es todo Toda energía Todo pulso Todo tiempo Espacio Moleculas Átomos Cuerpo Estrellas Pero también Nuestras Nuestros pensamientos Nuestros pensamientos Nuestras ideas El futuro El pasado Otras dimensiones Todo lo que existe Eterio Físico Dimensional Eterno Antes Futuro Todo 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 Es Dios Dios Lo que ven En la pantalla Es Una gotita Una arenita En mente Y cuerpo Tiempo y espacio De lo que es Dios Y Mike Tú eres Otra arenita Y todos los que están En esta conferencia Son una arenita Todos estamos Fabricados De Dios No hay nada Que no exista Que no sea Él O eso Dios Es el concepto Infinito De toda creación Eternamente Hasta la fuente Y debajo de la fuente Todo lo que existe Existirá Es Será Todo lo que piensas Todo Es Ese creador Si Hasta tu miedo Tu enojo Tus errores También Dios Son niveles De aprendizaje Niveles De sabiduría No piensen Por un segundo Que Dios Es una Solamente Una perfección Dios Es Toda experiencia Nosotros Somos Regeneradores De la sabiduría Que hemos aprendido Que hemos coleccionado Así que Nosotros Como parte De Dios Somos Esos instrumentos Que estamos Añadiendo Regenerando Parte del creador Así que La próxima vez Que se quieran Enojar Recuerden Que están Regenerando Esa banda De energía De la creación Cambien el canal Rápido No le den Más fuerza A esa parte De ser algo Más positivo Y según Van evolucionando Y según van evolucionando Siempre Échenle Salsa Al taco Correcto No anden Desperticiando La crema En cosas Que son De menor Categoría O inteligencia Muy bien Francisco Te pregunta Si Jesús Supo Quien era Su papá En la tierra Que se supo Que fue Un soldado Claro que sí Él tenía acceso A todos los archivos Del Del templo Él era un Administrador Él era del gobierno Él era del Sanhedrin Él era Como Como vieron ahí En los datos Él tenía acceso A todo Hasta los libros Secretos Hasta la sabiduría Secreta Del judaísmo Muy bien Lince Nuevamente Te pregunta ¿De qué raza Alien Era Jesús? Bueno Algo Que Es muy típico De Robert Max Es que no tiene La respuesta Para todo Puede de que tenga Una respuesta Pero no la lanza Si no tiene Mucha evidencia Así que Racia Raza Alienígena No puedo confirmar Lo único Que sé Por otros Contactos Que he podido Confirmar Es que La última El último lugar Donde Jesús Estuvo Antes de Elevarse O evolucionar Fuera del rango De estas dimensiones Locales Hacia la cuarta Dimensión Ese lugar Fue Venus Y ellos En espíritu Son De apariencia Nórdica Aunque De verdad No tienen Apariencia Son Estéricos Pero Su raza Yendo Más abajo Hacia lo físico Es Nórdica Muy bien Vámonos Con las Últimas Cuatro Preguntas Roberto Yo te Pregunto A ti ¿Por qué Los judíos O Israel Es el Pueblo Elegido De Dios? Bueno Si vamos A los Estados Unidos Nosotros Somos El país Elegido Si van A México Que dicen No México Es el País Que debe De representar A todo El mundo Si vienen A Argentina No Argentina Es lo Lo vital Para Para todo Depende De uno Vaya Ese tiene Que ser El elegido Porque es El ego Humano Y los Judíos Hicieron lo Mismo Nosotros Somos Los Elegidos Porque Estuvimos Hablando Directamente Con Dios Ahora Era Dios No Yahweh Elohim Representante Del Concilio No Quiere Decir Dios Dios Vean La palabra Elohim 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 No Quiere Decir Dioses Quiere Decir Altos Dignos Dignatarios Muy Bien Roberto Durante El proceso De Crucifixión Del Maestro Jesús Tuvo Ayuda Externa Por parte De Aliens Te lo Pregunto Porque Si nosotros Con una Raspadita Estamos Llorando Ahora Él Todo Lo Que Sufrió Todo Lo Que Le Hicieron Se Necesita De Una Fuerza Híjole Tremenda Para Aguantar Todo Si Vamos A decir Que Si Se Acuerdan Que Hace Un Rato Que Dije Que Si Abarca Su Espíritu Educan Su Ego Y Dejan De Que Su Ser Superior Su Avatar Viva Y Se Expresen Ustedes Es Increíble Lo Que Pueden Soportar No Hace Falta Ayuda De Más Nadie Solamente De Su Ser Superior Otra Vez Es Algo Que No Tengo Confirmado Pero Estoy Seguro Que Jesús Pudo Resistir Lo Que Resistió Por El Poder Y El Amor De Su Fe Y Su Aferramiento A Todo Costo A Su Padre Muy Bien Antepenúltima Pregunta Roberto Que Se Sabe Del Tiempo Perdido Del Maestro Jesús En Este Caso Sería Su Adolescencia Realmente Se Aventuró En El Mundo A Predicar En Otros Lados O Se Aventuró A 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 Habla De Que El Visitó El Oriente El Se Fue A A Estudiar Con Maestros De Por Allá Por India Por Nepal Hay Archivos Que Hablan De El No Se Puede Decir Que No Lo Hizo Si Existe La Evidencia Así Que A Eso De Los Trece Años Se Fue Muy Bien Penúltima Pregunta Adriano Olivares Algunos Seres Son De De La Hermandad Y Otros De La Federación Y Más O Menos Sabemos Que Quieren Y Los Que No Son De Ningún Lado Que Quieren A Que Vienen Bueno Hay Muchos Que Son Curiosos Y Vienen A Presenciar Y Ver Que Lo Que Está Pasando En Este Mundo Porque De Lo Que Ven Ellos También Aprenden Están Evolucionando Y Dicen Bueno Para Nosotros Ver Este Tipo De Comportamiento La Verdad Que Esto Confirma Que No Debemos Actuar Mira todos Los Años Que Llevan Peleándose Es Un Milagro De Que Estén Vivos Porque Nadie Se Ama Todos Todos Se Atacan Todos Se Odian Todos Se Descreditan Todos Se Creen Que Son La Mayor Beneficencia O Lo Más Fuerte Que Hay En El Universo Pobres Que Pobres Son Muchas Veces Vienen También A Ver Los Actos De La Federación Y Ver Cómo Es Que La Hermandad Está Funcionando Con Este Problema Que En Este Planeta Porque Seguro Que Ellos También Están Siendo Invitados Hacer Parte De La Federación Y Quieren Ver Lo Que Han Hecho Acá Así Que Todo Todo Es Posible En Todos Estos Seres Hay Por Lo Menos 50 Billones De Razas En Esta Galaxia Y Ni Se Diga Las Otras Vienen De Muy Lejos Para Ver Presenciar Esta Guerra Fría Que Hay Entre Estos Dos Campos Cósmicos Muy Bien Última Pregunta Roberto Que Que Opinión Tienes Tu De Salvador Freicedo Porque Híjole Si Has Visto Las Entrevistas Le Tiraba Duro Y Macizo A La Religión De Hecho Fue Jesuita Y Se Salió De Ahí Yo He Aprendido A Ser Un Poco Más Más Dulce Con Con Este Tema De La Religión A Veces Hablo Fuerte Pero Dentro De Mí No Quiero Ofender A Nadie Yo Tengo Una Póliza Mike Que Si No Me Preguntan No Digo Pero Si La Verdad Me Abren Me Abren La Botella Si Me Abren La Llave Cuidado Porque Tengo Para Echar Los Crímenes Que Ha Cometido La Iglesia Los Millones Que Han Pasado Por Cuchillo El Número De Mujeres Que Han Matado Creyendo Que Eran Brujas Solamente Porque Eran Yerberas Y Estaban Sanando Gente Con Tecitos No Eran Brujas Mira Los Judíos Iban A Matar A María Magdalena Porque Tocó Un Pelo Mira La Situación En La Que Viven Las Mujeres En Otros Países Religiosos Las Ha Visto Con El Calor Tan Inmenso Que Hay En Esos Países 50 52 Grados De Cabeza A Los Pies En Unas Batas Negras Te Puedes Imaginar Lo Que Sufren El Calor Y Todo Lo Que Tienen Que Obrar Aparte De Tener Hijos Los Hombres Ahí Muy Cómodos Hablando Con Sus Amigos Hablando De Guerras Queriendo Matar A Cristianos Las Pobres Mujeres Hay Con Tejo Cuatro Hijos A Ver Cómo Le Dan De Comer Cómo Limpian Cómo No Tienen Las Facilidades Que Tenemos Acá Tienen Que Ir A Recoger Leña Es Horrible Cómo Las Tratan Y Eso Llaman Una Religión ¿Dónde Está El Amor? No Se Me Destapan Y Cuidado Porque No No Paro No Paro Está La Historia Son Tres Letters Shin Bet Tab Descansar Del Mundo Unirte A La Llama De Dios Para Aprender De Esa Llama Hacerte Parte De Dios Morir Y Regresar A La Vida Tab Quiere Decir Reencarnación Así Que Shin Bet Tab Shabbat Quiere Decir Morir Del Mundo Elevarte A Los Cielos Para Aprender De Las Fuentes De De Enseñanza De Los Cielos Y Regresar Al Mundo A Practicar Lo Que Has Aprendido Ese Es El Ciclo De Reencarnación Los Valdenses Creían En Reencarnación En Shabbat Y Por Eso Mataron Niños Viejos Todos Los Acabaron Donde Iban Que Creían En Shabbat Al Cuchillo No Les Importaba Ese Es Esa Esa La Ley De Jesús Es La Ley De Jesús Que Los Opriman A Ustedes Y Les Digan Que Son Unos Ineptos Como Van A Aceptar Eso Por Dios Para Algo No Son Ineptos Para Traer Les Plátano Ustedes Si Pueden Traernos Dinero Y Plata Pero No Nos Pueden Traer Sabiduría No La Tienen Son Pecadores Que Viste Que Ustedes Se Dejen Aplastar Y Humillar De Esa Manera Cuando Jesús Decía Todo Lo Opuesto Bueno Mike Me Preguntaste Así Que Lo Voy A Decir Tomen La Religión Y Tírenla A La Basura Y Tan Pronto Desaparezca La Religión De Este Mundo Van A Ver Que Va A Haber Paz Por supuesto Siempre He Dicho Roberto Las Religiones Fueron Criadas Exclusivamente Para Matarnos Entre Nosotros Se Tenía Que Decir Y Se Dijo Listo Muy Bien Roberto Como Como Ya Es Tradición Ya Antes De Retirarnos Si Me Permites Quiero Compartirte Algunas De Las Imágenes Que Tanto La Audiencia Como Un Servidor Mira Imágenes Que Han Logrado Estar Captando Esta Imagen Que Tenemos Aquí La Pantalla Pues Es De Boris González Star Sith Miran Miran La Anomalía Realmente Se Ve Es Peluznante Esto Lo Captó En Fox Vortex Mira Nada Más Es Súper Interesante Esto Es Del Tremendo Chacho Mira Mira Nada Más El Tremendo Chacho Logra Captar Esto Aquí En La Ciudad De Tijuana En En Plena Noche Esto Domingo Vargas En Indalgo Mira Nada Más Que Es Esto Caray Realmente Tremendo Eso Érica Castillo Lo Logra Captar Allí Este No Recuerdo Dónde Está Érica Castillo California Me Parece Mira Nada Más Tenemos Este Que Lo Logra Captar Un Mandata En La California Mira Nada Más Que Chulada De Imagen Mira Que Cantidad De Energía Hay Verdad Claro Tenemos Esto Que Lo Capté Aquí La Ciudad De Tijuana Roberto Miren Nada Más Este Mira 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 Abajo 9 Mueve Ratón Hacia La Izquierda Un Poquito Mueve La Mano Esto Que Aquí Ahora Vete A La Derecha Y Es Abajo Ahí Ves Ahí El Campo Si Ahí Se Ve El Campo A La Izquierda Eso Es El Campo Míralo Ahí Órale Muy Buena Evidencia Esto Fue Aquí En La Ciudad De Tijuana Tenemos Este Mira Este También De La Ciudad De Tijuana Parece Ser Un Clásico Platillo Pero Redondo Si Esto Que Volvió A Aparecer Aquí En La Casa Roberto Con Objeto Que Tiene Forma De Cruz Ya Te Lo Había Presentado Si Ya Me Había Dicho Volvió Aparecer Ya Son Dos Entonces No Ya Lo Hemos Captado Cuatro Veces Roberto Tenemos Este Roberto Mira Que Parece Un Ser A Menos Que Me Digan Lo Contrario Aquí Lo Tenemos Y Mira Tenemos Esto También De Selva De Luz Mira Nada Más Tenemos Esto Que Lo Captó Vicky Puyo En Miami O sea Estamos Esto Si Lo Logras Ver Un Alien Aquí Se Ve Adentro De Una Especie De Nave De De Energía O Plasma No La Verdad No Tengo Ni Idea Pero Bueno Ese Es Como Si Fuera Un 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 Interestelar O Así Pero Bueno Cosas Raras Que Pues Está Viendo Y Pues Bueno Ahí Queda La Evidencia Estimado Roberto Algo Que Quieras Comentar Antes De Retirarnos Bueno Lo Más Importante Para Nosotros Es Darnos Cuenta De Que Nos Han Mentido Nos Han Mentido Sobre La Expansión Del Cosmo De La Vida En El Cosmo De La Manera En Que Se De Vivir La Creación Dios Nos Han Mentido Hasta De Cómo Es La Tierra Y Hoy En Día Hay Muchos Que Creen Que La Tierra Es Plana Fíjate Claro Y Si En Tiempos Antiguos Si No Le Querías Eso A La Iglesia Te Podían Matar Así Que De Dónde Vienen Muchas De Estas Ideas De Dónde Vienen Muchas De Estas Dudas Estas Dudas Vienen De Toda La Crisis Y El Aplastamiento Que Creó La Iglesia Tienes Que Creer Esto Tienes Que Creer Esto A Bruno Mira Bruno Lo Quemaron Por Decirle Que Habían Otros Mundos Otras Estrellas Por Hablar De La Reencarnación Por Hablar De Su Alma Gemela Lo Quemaron Así Que Hoy En Día Hay Mucha Gente Que Son Incrédula Porque Porque Están Reviviendo Hermano Están Reviviendo La Mano Dura Ogre Que Se Practicó Sobre La Humanidad Lo Tenemos Programado Docenas De Vidas Bajo El Yugo De La Iglesia Nos Querían Ignorantes Para Manejarnos Así Que Este Temano No Le Crean A Nadie Y A Mí Me Crean Les He Dado Los Recursos Las Referencias Para Que Ustedes Solo Se Den Cuenta Muy Bien Estás Ahí Roberto Bueno Tenemos Un Problema Este Con Nuestro Invitado Vamos Espera Que Se Reconecta A ver Si Se Reconecta Estamos Amigos Ahí Está El In Del Canal De Nuestro Invitado De Lujo Roberto Gaitán Para Que Se Suscriban También Está En La Descripción Del Video En La Descripción Del Video También Está Su Canal Está Su Facebook Por Si Lo Quieren Seguir Y Pues Bueno Es Realmente Tremendo Yo Les Quiero Dar Las Gracias Las Gracias Totales Por Haber Estado Aquí Acompañándonos A Todos Ustedes Muchísimas Gracias Por Allí Arcano Arcano 9 Si Me Estás Viendo Tranquil Arcano Cuando Tú Subes Fotos O Videos Tú Los Vas A Ver Borroso Pero Se Ven Bien Así Que Tranquil No Pasa Nada Estimado Mandata Te Comento Que Hoy Recibí El Celular Todavía No Lo Destapo Vamos A Hacer Un Review Muchísimas Muchas Gracias Por Tu Invaluable Apoyo Agradecido Estoy Y Pues Bueno Vamos A Seguir Trabajando Para Todos Ustedes Vamos Para Unos Minutos A ver Si Se Conecta Si No Despedimos El Programa Pues Bueno Amigos Vean Nada Más Interesante Interesante El Tema Como Les Decía Al Inicio Favorito Un Tema Favorito Para Algunas Personas Si No Es Que Para La Gran Mayor De Las Personas Pero Pues Bueno Ahí Están Ahí Está El Asunto Ahí Está Todo Lo Referente Pues A Lo Que Es El Maestro Jesús Un Tema Este Fenomenal Y Grandioso Y Pues Ahí Estamos Estamos Amigos Hoy Es Viernes Nos Veríamos El Lunes Con Boris Excelente Mike Te Sin No Hubiera Sido Posible Pero Bueno Allí Están Lince Lince Nos Comenta Si Me Gusto El Tema Excelente Caray Pues Muchas Gracias Muy Bien A ver Me Mandó Un Mensaje Aquí Este Roberto Aquí Me Está Comentando Nuestro Amigo Roberto Que Se Le Cayó El Internet Que Se Le Fue El Internet Les Manda Saludos A Todos Y Les Pide Una Disculpa Muchísimas Gracias Roberto Muchísimas Gracias Por Todo Pues Bueno Amigos Ahí Está El Dato Suscríbanse El Canal De Roberto Ahí Les Puse El Link No Olviden De Suscribirse Aquí El Canal Estamos Subiendo Contenido Sobre El Tema Óvnico Terrestre Y Pues Bueno Roberto Una Persona Increíble Nos Comenta Human Data Excelente Caray Permíteme Permíteme Human Data Permite Un Segundo Pues Mira Human Data Aquí Está Aquí Hace Tiempo Excelente Pues Muchas Gracias Amigos Les pido Una disculpa No pude Nombrar A todos No pude Saludar A todos Porque Fueron Muchísimas Personas Pero Repito Saludos Cordiales Para todos Los que Lo vieron En vivo Y en Directo Y a Todo Color Así Como Para Las Personas Que Lo Van A ver En Diferido Por Este Medio Me Permito Saludar A Todas Aquellas Personas Que Una Pronta Recuperación Y le pido Al Señor Todopoderoso Que Les Mire Y Les Conceda La Paz Y La Salud Feliz Año Feliz Año Para Todos Salud Prosperidad Y Mucho Éxito Pero Sobre Todo Salud Amigos Porque Sin Salud No Podemos Hacer Realmente Nada Pues Bueno Amigos Ahí Está Muchísimas Gracias Amigos Realmente Agradecido Estoy Con Manera Trastocado Mi Vida De Manera Directa O Indirecta He Encontrado Pues Muchas Cosas Es Ahora Creo La Amistad Yo No Creía En La Amistad Yo No Creía En La Existencia De Amigos Pero Me He Equivocado Y Este Medio Pues Me Lo Ha Golpeado En La Cara Pues Bueno Híjole Pues Ahí Estamos Amigos Cuídense Mucho Excelente Fin De Semana Nos Vemos Déjenme Ver Si Puedo Preparar Material Para El Domingo Un Collage Si No Nos Veríamos El Lunes Con El Tremendo Boris Muchas Gracias Amigos Cuídense Mucho Nos Despedimos Roberto Gaitán Muchísimas Gracias Gracias Por Tu Tiempo Por Tu Conocimiento Y Pues Bueno Cuídense Mucho Amigos Cuídense Mucho Y Nos Vemos Nos Vemos El Lunes El Lunes Si Dios Quiere De Su Mandata My Web Amiguitos Excelente Gracias A Todos Amigos Gracias No Conozco La Gran Mayoría Pero Muchas Gracias A Todos A Todos Gracias Total Es Cuídense Bien Pásenla Bien Pórtense Bien Que Nada Les Cuesta Y Mantengan Su Fe A Pesar De Todo Lo Que Les Digan A Veces No Importa Cómo Caes Lo Más Importante Es La Actitud Con La Que Te Levantas Estos Amigos Cuídense Mucho Bendiciones Para Todos